Historia de tres amigos de la luz de libertad Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre Llamados los solidarios que desprecian el poder Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre Llamados los solidarios que desprecian el poder Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad Se acabaron en la cárcel, lo fue por casualidad Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre Tres hojas de trébol negro contra el viento del poder Siguiendo con su costume de burlar la autoridad Si cruzaron la frontera no fue por casualidad Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre La sombra negra del pueblo contra el brillo del poder Después de una temporada Se volvieron para acá Se temblaron los burgueses No fue por casualidad Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre Tres balas negras de plomo que apuntan al poder Buenaventura Durruti, Ascaso y García Libre Tres balas negras de plomo que apuntan al poder Que apuntan al poder Que apuntan al poder